hola cripto emprendedores ha bienvenido a su canal de cripto emprendo bienvenido a la isla de satoshi si a la isla de satoshi de qué trata el vídeo de hoy quédate hasta el final porque el vídeo realmente la información que les traigo el día de hoy es espectacular así que quédate hasta al final y conoceremos de qué trata la isla de satoshi realmente hay una isla con este nombre si como lo pueden estar viendo en su pantalla si es una isla real es una isla que está siendo diseñada para convertirse en unos de los proyectos más innovadores del mundo este proyecto es totalmente una obra de arte realmente hay un equipo grandioso con los mejores del mundo blockchain pero también la integran diferentes profesionales de todo el mundo y son los mejores mientras en su pantalla ustedes están observando cómo se va a construir o cómo se está construyendo este proyecto de blockchain en esta isla por supuesto toda la información usted la pueden obtener en satoshi-island.com así como lo ven en la parte de arriba ahí encuentran toda la información mientras este vídeo corre y yo le doy información de lo que se trata este proyecto cabe destacar que en días pasados se firmó un contrato oficial en dubai quien firmó este contrato que no se trata de nuestro amigo de la casa volvieron ten se si los amigos de las casas uno de los proyectos que hace mucho tiempo estuve promocionando y hay muchos vídeos relacionados con con ten se está de vuelta bienvenido todo el equipo de ten se el seo de ten se firmó un contrato con el seo de satoshi islam el dubai ahí ultimaron los detalles y cerraron el trato de esa asociación exclusiva es una asociación exclusiva para el lanzamiento a través de la plataforma de gema de tensa de este importante proyecto además se completó la financiación privada del proyecto y ahora se proporciona los fondos para garantizar el desarrollo de la infraestructura en la isla satoshi estamos entusiasmados de pasar a la siguiente etapa y comenzar la campaña de marketing global antes de la preventa escuche muy bien la preventa comenzará el 8 de agosto si el 8 de agosto en la preventa de satoshi isla no te lo puedes perder quédate quédate hasta el final satoshi isla donde puedas convertir tus cripto moneda en un nft y lo más importante que hacerlo podrás tener un pedacito de esta isla será tuyo así que esto está realmente demasiado bueno toda la información está dentro de la página web de satoshi isla y lo importante acá con esta noticia es que usted se dé por enterado y esté pendiente de esa preventa de todas formas lo más probable que continúe haciendo más vídeos acerca de este proyecto innovador que realmente revolucionará todo lo que es el metaverso los nft y todo lo que se refiere a los negocios de cripto moneda en los próximos días también el equipo de satoshi tendrá un ama esa información la pueden encontrar en las redes sociales de satoshi isla wow realmente la página web es impresionante los efectos que aparecen este proyecto trata de que usted pueda adquirir una porción de terreno convirtiendo sus activos criptográficos en un activo físico con las nft de satoshi isla de eso se trata el proyecto que usted pueda convertir su criptografía sus activos criptográficos en un activo físico que va a estar representado por una porción de tierra con las nft de satoshi isla de eso se trata este proyecto aquí pueden ver cómo va a estar distribuido los nft los bloques en la isla toda esta información la obtiene dentro del sitio web de satoshi guión isla puntocom acerca de la isla satoshi es una isla privada de 32 millones de pies cuadrados ubicada en el paraíso tropical de de vanautú guau donde queda esto entre australia fiji la isla que es propiedad de satoshi isla holding límite una corporación pretende convertirse en el hogar de profesionales y entusiastas de las cripto monedas con el objetivo de ser considerada la capital de las cripto monedas del mundo después de años de preparación una luz verde del primer ministro y el ministro de finanza de vanautú y todas las aprobaciones vigentes satoshi isla ahora está lista para convertirse en una cripto economía del mundo real y una democracia basada en bloques como se lo he dicho siempre en mes vídeo la bloques en vino para revolucionar la tecnología para cambiar las cosas bajemos un poco y este proyecto está a cargo de este señor quién es este señor es el encargado del diseño y del desarrollo de la isla es un maestro en la planificación y desarrollo en el área de arquitectura de renombre mundial su nombre es en la ciber textura sirve textura guau tiene nombre hasta de cibernauta su página web está asociado a su nombre es el responsable de este proyecto el desarrollo modular es el futuro de la construcción de ciudades en lugar de décadas se completará en unos pocos años esto lo dijo y es la en el 2010 y su sueño se le está haciendo realidad ya tenía información acerca de estos módulos estos son módulos que se construyen no en la isla estos módulos se están construyendo no sé exactamente en qué parte del mundo lo están haciendo pero lo cierto que estos módulos son casas inteligentes si casas inteligentes donde se puede trasladar de un lugar a otro y donde una persona puede vivir con todas las comunidades del mundo guau realmente pareciera que estoy dentro de una película el propósito de este vídeo era que usted es que usted pueda enterarse de lo que está sucediendo con este proyecto quienes van a impulsar este proyecto que es tense a través de su plataforma tense tglp si necesita más información acerca de lo que es tense y la tglp de tense en la parte de arriba a la derecha le voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos acerca de este fascinante proyecto esté pendiente a la preventa preventa de todas formas estaré muy conectado con esta información para que usted como seguidor de este canal se dé por notificado recuerde activar la campanita active la campanita para que cada vez que este servidor suba un vídeo al canal le aparezca la notificación en su computadora o teléfono móvil sigue este proyecto porque es todo una novedad guau es impresionante realmente el diseño de arquitectura por ahora lo estamos viendo en imágenes tridimensionales a través de esta página y realmente lo que van a construir es algo sumamente espectacular satoshi isla está a punto de convertirse en la cripto capital del mundo con la intención de reunir a miles de cripto profesionales y entusiasta de todo el mundo la vida en la isla será una experiencia sin igual brindando a la comunidad criptográfica una forma de vivir y trabajar entre personas de ideas afines en un lugar diseñado en torno a la industria que amamos con eventos de blockchain planificados durante todo el año satoshi island tendrá una invitación abierta a conferencias que buscan organizar sus eventos los proyectos criptográficos también son bienvenidos para establecer una base en la isla y estar rodeado de otros proyectos se presentará oportunidades de new working como ninguna otra cabe destacar que se me pasaba y que es muy importante es muy importante para toda la comunidad para todo el que sigue el canal para todo aquel que está viendo este vídeo que ya la marca atari y vainas vainas binans como se le conoce en muchas partes de latinoamérica ya tienen acuerdo con satoshi island si vainas la plataforma de cripto moneda más grande del mundo ya tiene tres acuerdos con satoshi island aún no tengo la información al detalle pero me confirmaron que hay una alianza estratégica y estas dos marcas tanto vainas como atari ya apartaron sus espacios su casa inteligente en esta isla no te parece esto genial si tienes la oportunidad de entrar a la preventa planifícate es el 8 de agosto espéralo espéralo se hace a través de la tglp de tenc para más información puedes dirigirte a tenc punto yo y buscar el apartado de la tglp donde obtendrás más información como entrar a los proyectos preventa que patrocina tenc y en este caso le va a tocar esta oportunidad a satoshi isla espero que te haya gustado este vídeo que realmente estoy muy impresionado con la página web con todo lo que hay en ella hay mucha información te invito que la revisa que siga sus redes sociales recuerda seguirme en mis redes sociales de cripto emprendo estoy en instagram youtube facebook twitter súmate a este proyecto todos mis seguidores latinoamérica especialmente los de venezuela de brasil montó obligado brasil gracias brasil por el apoyo que le están dando al canal espero que le haya gustado gracias perú gracias méxico nos vemos en el próximo vídeo